Mi viejo me enseñó que debo tratar bien a otras cosas que viven, como animales, que viven como yo, pero tengo la puta caravana llena de putos bichos, y ahora parecen putas ranas y esas cosas que parecen como gatos. Todos vienen atraídos por mi maría. He apodado este cuervo mierdas, y está bien, es como una mascota, pero no para de robarme la hierba, es adisto, no le culpo. Pero estoy hasta la polla de esta mierda, como no venda toda la maría pronto, voy a perder la salubridad mental. Estoy hasta los huevos de que tuvo Randy, vengáis aquí ofreciéndome 8 o 10 dólares. ¿Sabes qué? Si los polios detuvieres algunos cultivetas, no habría problema, a nadie le importa una mierda la buena maría, estoy hasta los cojones. Deja que te doy el E3, 12 pavos el gramo, no negociables. ¿Estás vendiendo algo de esta droga, Ricky? He vendido una poca. Bueno, yo me niego a pagar 12 pavos por el gramo, cuando puedes pillar la por si es en el centro. ¿Un gramo de la mierda del centro comercial te da solo para un por fuera delante? Compra eso. Bien, 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 mira, pillar un gramo.